Hoy llegué a mi casita Antes de ayer les envié un video Contándoles sobre mi estado de salud Pero ya gracias a Dios poderoso Estoy aquí en mi casita Mañana es primero de mayo No te asombres si ves al pueblo de Cuba Mañana desfilando provincia por provincia Y plaza por plaza Esos mismos que desfilan Son los que salen en masa Rumbo a Nicaragua y después llegan a la frontera sur En las entrañas del imperio opresor De los Estados Unidos Viven los hijos de la cúpula del poder Desde un sobrino del ex ministro del interior Abelardo Colomé Ibarra Hasta un entenado De Díaz Canele Eso es normal El comunismo es un sistema que se nutre De lo peor de la sociedad Tú sabes lo que es la miasma de un pantano Es toda la basura Toda la podredumbre Toda la madera podrida Todos los tocones podridos Que van haciendo el delta Y los va orillando la buena corriente Y los va tirando hacia el estuario Donde se forma el pantano La miasma como se conoce De eso se alimenta el comunismo De resentidos De vagos De abusadores De homófobos De represores De feministas De personas que te quieren pisotear tus derechos Porque le quitaban la merienda en la escuela cuando era un muchacho Y así Entonces mañana primero de mayo Vas a ver A un pueblo comprometido Con su revolución Un pueblo donde Talía González dirá Los enemigos de la patria Que decían Porque aquí está el pueblo de Fidel y de Raúl Claro Los únicos que van a ir ahí desayunados Son los miembros del aparato represivo Y la nomenclatura del poder Que está en la plaza Y los invitados internacionales Que tienen dólares Para pagar su desayuno Los demás van con el estómago transío Como mismo en una plantación El amo La formaba Y venía el cura Porque la iglesia siempre Estaba yendo A las plantaciones Para revisar El estado de la dotación de esclavos Porque había leyes Había leyes contra la esclavitud Que no permitían Los abusos excesivos Contra los esclavos Y esto Lo revisaba la iglesia Y cuando el cura era de ley Y el Y el Y el Oficial español Eran personas honestas Entonces el amo Los amenazaba el día antes Y les decía Que apenas se fuera el cura Y el oficial español Que venían a supervisar El estado de la dotación El que hablara De la situación En la plantación Iba directo Para el cepo Con un boca abajo Hasta que se secara El malecón Si no Lo ahorcaban De una guasna Entonces mañana Tú los verás ahí Salud pública presente Y la CTC presente Con la patria Y Y los trabajadores del Mitrán Aquí No No pasarán Y Abajo el imperialismo Y abajo las medidas Y viva la revolución Y cantarán La internacional socialista Porque si no Los botan del trabajo Porque si no No los dejan robar Perdón Perdón Porque si no No los dejan robar En la TRD Porque Están raspando De eso Entonces el jefe De De abastecimiento De un hotel Va allí Y los trabajadores El turismo Firme con la patria Y para lo que sea Gané Para lo que sea Y tú los ves allí No es que los compren Con un policlínico Como hicieron El reparto eléctrico Es que forman Todo ese show Para que el mundo crea Que Que la gente Está con ellos Y hay personas Ay Se puede ver Mentira Esos son oficiales Del EG2 Mandados Mezclados Entre las filas Para Para hacerle creer Al mundo Que hay un pueblo Con la revolución Comprometido Ahora El verdadero pueblo La dotación de esclavos Va mañana Sin desayunar Con sus hijitos Con el estómago Transeo De suerte Una ñinguita de pan Y burtente en pie Como decía El acuarelista De la poesía Antillana Que Dios lo tenga En la gloria El genial Luis Carbonell Cuando hablaba de Tú te acuerdas De Tomasa La negrita del Solá La que tenía Tres grenchitas Dos para adelante Y tres para atrás Se buscó Un gallego Rico como un marajá Dos almacenes Y un yate Y un cadilá Y una negrita Que no comía Ni en la mañana Para atrás Que lo único Que comía Era una ñinguita De pan Y una zambumbita Con un bumbur En pie Te acuerdas de Tomasa La negrita del Solá Así va a ir el pueblo De Cuba mañana Como la negrita Tomás Con el estómago Transeo Muriéndose de hambre Atropellado Pero allí los Wilber Bravo Aguilera No van a estar Ni van a estar La familia De Andy Ni van a estar La familia De Ferrer Los cubanos Dignos allí No van a estar Los esclavos rebeldes Están O en el cepo O en el barracón preso O cimarroniado En el monte Allí están Los esclavos sumisos Los cobardes Los pusilánimes Los que venden A su madre Como media cara Que tuvo que traicionar Mucho Por esa bolsa De dinero Los que venden Su patria a España Como decía El Pidio Valdés Saca cobarde Soquete Allí están Los soquetes Los que no valen Nada Los chivatos Los arrastrados Los miserables Los vendepatrias Los traidores Los hombres Que por un plato De lenteja Vendieron su alma Al diablo Como hizo Esaú Que vendió Su primo Venitura Por un miserable Plato De lenteja Ahí están Los cubanos Sin decoro Los hombres indignos Junto a Díaz Canelli Junto a Raúl Castro Junto al general A los oficiales A los oficiales Sin decoro Que llevan 63 años Apoyando esta tiranía Que no tiene Para cuándo acabar Y ahora viene Yotuel Romero Y déjame decirte algo Yo estoy aquí Para condenar Los abusos Contra mi pueblo Y los abusadores No solamente son Los del partido Comunista Tal vez en ocasiones Los del partido Comunista Sean menos abusadores Teniendo el poder Que otros Que aprovechándose Del dolor Del pueblo Cubano Se alimentan Con el sudor Las lágrimas Y el sufrimiento Ajenos Ahora viene Yotuel Romero El 20 de mayo Con otra canción Que va a estramecer A Cuba Perdón con la historia Que hay el premio Se lo va a donar A los presos políticos Como la otra De Patria y Vida Que no donaron nada Y que se bajaron Entre él De Semerbueno El Funkeiler Michael Osorbo Y toda esta gente Por lo real Y ahora los Estefan Los Estefan Como las águilas Como los gavilanes En el risco Esperando la oportunidad Cuando yo vi A los Estefan Que inventaron A la hija de Ferreira A su casa de Miami Yo dije Estos peces Saben ya Que esto Le queda poco Ya están preparando El terreno Y después Con Yotuel Para darle Protagonismo A la hija Que no canta Ni come fruta En ningún lado Y que no la conoce nadie Y ahora la quieren promocionar Porque yo no tengo nada Un negocio Y ahora van a ser más reales Con el dolor De Liborio Con los mil y pico De presos políticos Con la madre Que está sufriendo Porque su muchacho Están cana ¿Tú me entiendes? Eh... Esto es una nación De sinvergüenza Como siempre Se fue Se fue Montado en un avión Y llegó a Estados Unidos Pidiendo el fin Del embarque Y del bloqueo Y después Creó Somos Más Y ahí se hizo rico Quedándose con todos los reales Y después cuando vio Que ya Eso no le daba negocio Entonces se fue A su propia plataforma Y creó su empresa Y hacienda Y mansiones Y guardaespaldas El cuento De la buena pipa La historieta Del nunca acabar De este pueblo Sinvergüenza Que debiera Llevárselo Dios al cielo O debía Tragárselo Al mar Tragárselo